¿Qué tal Martín? Me da muchísimo gusto saludarte Enrique y amigos de Excelsior Televisión. Por supuesto toda la información y detalles del pronóstico del tiempo. El sistema frontal 33 ha llegado señores, ha llegado a la región noroeste, a Baja California y Sonora y ya viene con bajas presiones. Esta L es una low pressure, es una baja presión que viene con nubosidad, con potencial de algunas lluvias que va a favorecer además el descenso en las temperaturas y viene impulsado por un evento norte con rachas que superarán los 60 kilómetros por hora. Ahora, este lunes iniciando la semana no solamente la región noroeste será la única afectada, sino también en partes del sur y sureste mexicano sale el sistema frontal 32, todavía con características de semistacionario, hacia el norte de la península Yucatán, norte de Quintana Roo y se mantiene una probabilidad de precipitación a pesar del calor, además de un evento norte que continuará hacia el norte de la península Yucatán, también entre los 50 y los 60 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver la siguiente imagen de satélite en donde vemos ya ingresando al sistema frontal 33, cuál va a ser la nota para esta semana. Lunes, martes, miércoles, en gran parte del país se van a reportar cielos mayormente despejados y esto hará que las temperaturas empiecen a ascender. También recordemos que estamos a días de iniciar la temporada de primavera, estamos en una transición, entonces los termómetros van a estar variando, pero también a partir de mitad de semana ya para finales llega este sistema frontal hacia el noreste mexicano, ingresa a Tamaulipas con un evento norte y posteriormente a nosotros nos llega la lluvia para el jueves y para el viernes en el Valle de México. Ahora, vamos a ver las condiciones en la región aroeste. Los termómetros máximos para Tijuana con sol, 15 grados centígrados solamente, en Ciudad Juárez 25, Chihuahua capital muy agradable, los 28, Hermosillo 27, La Paz 25 para mi gente, en Matamoros también andaremos en promedio hacia los 28 grados al igual que en Torrión y en Durango 26 y con solecito. Ahora, las condiciones en zonas del centro del país. Esperamos en Aguascalientes, en León, en Puerto Vallarta, Morelia, los 26, 27 grados centígrados, en Acapulco Guerrero casi los 30, todo lo que es la zona costera continuará así prácticamente incluso toda la semana. Ahora veamos las temperaturas en el sur y sureste mexicano. Bueno, desde el sur del hermoso estado de Tamaulipas, para Tampico mandamos muchos saludos a toda mi gente, 28 grados centígrados, esperamos lluvias. Hoy estas precipitaciones se pueden estar manifestando como algunos chubascos ligeros en la tarde-noche a pesar del calor. Veracruz con sol, 30 grados, Oaxaca 28, Tuxauti de Chiapas y Villahermosa en los 34, arriba de los 30 grados centígrados también para Mérida, pero el pronóstico de lluvia por el paso del sistema frontal número 32 continúa todavía también para Cancún con 28 grados centígrados. Ahora, las condiciones en la Ciudad de México. Bueno, para mis capitalinos, esta mañana son 11 grados, esperamos un lunes de 25, hay pronóstico de algunas lluvias, lunes, martes y el miércoles. Veamos ahora las condiciones en Guadalajara, Jalisco. Para mis zapatillos, 30 grados máxima, mínimas de 11, para este martes 30 y también continuaremos con calor, tiempo seco y estable para el miércoles. Finalmente, para mis regios en Monterrey y Nuevo León, las temperaturas máximas en 30 grados centígrados, el miércoles que llega el sistema frontal 33, empiezan a bajar termómetros y más nubosidad, 25 grados con mínimas de 17. Querido Martín, hasta aquí el reporte del clima, regresamos contigo del otro lado del estudio, mucha más información.